¡Suscríbete al canal! 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 A ver si se va. No. Típico que le hablan tanto. Es tremendo. Ricardo, ¿me grabaste? Si. ¿Hubiera venido a Libby que estábamos ahí? Yo no sabía que había gente despierta. Estaba pensando en Alex. ¿Te conocías? No. Carlos me contó algo. En general, me lo imagino. Nunca duermo de noche. Sufro de insomnio. Pero Karen Andy lo sabe. Yo tengo algo que te podría ayudar a dormir. No, muchas gracias. No me importa mucho. A veces cuando mi familia duerme, me siento en la cocina solo. Y todo es tan silencioso. Odio no dormir de noche, pero disfruto mucho de ese momento. A veces pienso en los niños que se convierten en prioridades instantáneas, que hay que protegerlos, guiarlos. Y eso a veces hace que tu vida no sea exactamente como te la imaginaste. Tener que bancar algún infeliz en el trabajo al que hay que hacer las reverencias. Muchas veces. Muchas veces vas a hacer cosas que nunca te imaginaste que harías, pero bueno. Agachas la cabeza y tratas de ser la persona más feliz del mundo. En definitiva, cada uno pone sus prioridades y así es la vida. Lo que yo me pregunto es si Alex sabía eso. Una cosa de segura, no pudo vivir con eso. Yo sé que no debería hablar de esto, disculpen. Él era su amigo y lo conocían bien. Pero el asunto es que nadie dijo que iba a ser divertido. Al menos nadie me lo dijo a mí. ¿Entonces le explicás todo a ellos? Sí, claro. Bueno, me voy. Que tengas buen viaje. Gracias. Es el problema que tienen estos aparatos. Uno tiene que estar ahí vigilando todo el tiempo. ¿Se fueron Karen y Ricardo? No, solo Ricardo. Karen se queda por el filter. ¿Y Ricardo no? No, no, no. Volvió para estar con los nenes. Interesante. ¿Qué pensará Ricardo de todo esto? Mirá, Miguel. Si dormís hasta tarde te vas a perder de mucha telenovela. Mirá, Sara. Espero que me despiertes cuando pase algo realmente jugoso. Dale, quedamos así. Dale. O están casados o son homosexuales. Si no acaban de terminar con la mujer más maravillosa del mundo. O con una déspota que se parece a mí. Están saliendo de la monogamia y necesitan más espacio. O están cansados de tanto espacio pero no se quieren comprometer. O a veces se quieren comprometer pero tienen como miedo de acercarse mucho. Y cuando se quieren acercar, ¿sabes qué pasa? Vos no los querés tan cerca. No puede ser tan malo. Ay, no tenés ni idea, Sara. He salido con hombres en estos últimos 10 años. En los primeros 15 segundos ya te puedo decir si hay algún tipo de chance o no. Por lo menos les das una oportunidad. 15 segundos, un minuto... Ay, qué fácil decirlo. Hola, soy Sara y estoy casada con Gastón. El hombre perfecto. No sé. A veces creo que ya ni siquiera quiero un hombre. Y acá estoy sentada mientras mi reloj biológico avanza. Y lo único que supe siempre es que quiero ser madre. ¿Siempre? Ya sé, no me lo digas. Tendría que haber sido en esa época. ¿Qué vas a hacer? Tengo planeado tener un bebé. ¿Cómo vas a tener un bebé? ¿Cómo? ¿Sos doctora? ¿Los doctores no saben todo? ¿Qué tiene que haber? Me estuve tomando la temperatura y sé que estoy ovulando. El terreno está fértil. Solamente necesito a alguien que plante la semilla. Solamente. Bien. ¿Y quién va a ser el chacrero afortunado? Sara. Estos tipos son los mejores hombres que conozco. Son mis preferidos. ¿Se está jodiendo? Es una pena que Nico no pueda. Miguel sería un poco raro. Digamos que está en el banco de suplentes. Así que me queda Pablo. ¿Y Gastón? No, te gusta. ¿Eh? ¿Se está jodiendo Sara Gastón? No. No te pediría eso nunca. Aparte ustedes ya tienen hijos. Ah, qué considerada. Qué considerada. Che, una pena que se fue Ricardo. Sabés que sí, ¿no? No, pará. Y ya hablaste con Pablo y lo vas a agarrar así de sorpresa. Sara, basta. ¿Por qué tendría algún problema? No, no está. Él no tendría que hacerse cargo de nada. Es mi amigo y me ama. Yo le amo a él. Ya está. Haría cualquier cosa por mí. Pero no es cualquier cosa. No me parece tan fácil. Para empezar no pasa siempre la primera vez. Tendrías que volver a... ¿Cómo que no? ¿No es como nos dijeron en el liceo? No, está que estúpida. No, no, es tremendo. Y hay otro juego que está increíble también. Que vos les hacés casas a los personajes. Creás perfiles. Tenés que satisfacer sus necesidades. Inclusive los llevas al baño. ¿Cómo es que se llama? Los Sims. ¿Qué están escuchando a mis oídos? ¿Qué quiere decir? Están diciendo que juegan videojuegos para relajarse a los adultos. Eh, eh, no es estime los videojuegos. ¿Lo es? No, pero los dejo de ver por un tiempo y se cuelgan con boludeces. Ey, ey, ey. No es estimes a los boludos. Yo preferiría que nos pasáramos a las drogas fuertes. Y la verdad que sí. Sin ofenderte, Nico. Ay, ay, ay. Sara. Debería estar acá. Deberíamos tener una silla para Alex. Aunque no hubiese suficiente comida. Todo esto es tan familiar. Sé que suena trillado, pero es así. Claro que no. Siento que mi mejor época fue cuando estaba con todos ustedes. Entiendo perfectamente lo que decís. Cuando perdí contacto con este grupo, perdí la noción de cómo debería ser. Quizás a Alex le pasó lo mismo. Es como que necesitábamos cosas de los demás. Yo no, eh. Para mí, separarme de ustedes, fue lo mejor que me pasó en la vida. Digo, ¿cuánta amistad y diversión uno puede soportar? Necesitaba salir al mundo y ensuciarme. No. Creo que Pablo tiene razón. En ese momento había algo en mí que me hacía querer ayudar a los niños pobres en los barrios calenciados. Y yo iba a ayudar a la peor escoria, como ahora me refiero a ellos apasionadamente. Es que algunos de ellos son escoria. Algunos de nosotros somos escoria. Ay, Miguel. ¿Qué querés decir con eso? Que antes éramos geniales y ahora somos una mierda. Sabés que no está queriendo decir eso. Odio pensar que todo fue una moda. ¿Qué? Nuestro compromiso. No, no, no. No es así. Logramos hacer cosas. Bueno, la evidencia es rango. Solo estás tomando una posición. Yo creo que degrado esa época pretendiendo que no fue real, solo para no aceptar lo que soy ahora. Nico, ¿me ayudás por favor con estos pobres corazones rotos? Sé lo que Alex diría. ¿Qué? ¿Qué hay de postre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Él me gusta que el nombre de los otros estudios… ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está tan bueno? Conté, es increíble. ¿Qué es el aspecto. ¿Qué es el aspecto del hacia el méxico? ¿Qué más? ¿Qué es el aspecto de los colores. ¿Qué es el aspecto del tío que es un aspecto? ¿Qué es el aspecto de los espectadores? ¿Qué es el aspecto? Están más que efectos de los espectadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con historias parecidas, que han pasado por las mismas cosas, puede ser deshonesta, traidora, mezquina, sin principios. Sí, sí, sí. Tranqui, todo va a estar bien. No, es que yo creía en eso. Sí, también. Yo pensaba que como se parecían a nosotros, incluso se vestían igual que nosotros, hablaban igual que nosotros, después iban a pensar igual que nosotros. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Coincido. Sí, sí. No. No. Estoy segura de que Ricardo no me engañaría. Qué bueno. Un poco de confianza. Le tiene miedo al herpes. No estaba bien. No se puede culpar a Chloé. Es una niña. Miguel no ha cambiado nada. ¿Conociste a Ana, la chica con la que sale Miguel? No. Es bárbara. Es profesora de cuarto grado y enseña en primaria. No está bien. No puedo mantener los ojos abiertos. No quiero ir a la cama, pero tengo que... ¿Pero no querés? No, pero tengo que... No tenés que hacerlo. Vení. Un día manejaba a casa y estaban pasando uno de mis programas de radio. Me oí hablar con alguien que había llamado. Alguien con una gran pena. Que luego de escucharlo por unos segundos... Hablaba con él como si lo conociera. Y los comprendiera y tuviera algo útil que decir sobre sus vidas. Y lo peor era que ellos me creían. Renuncia al día siguiente. No. Pero vos me ayudaste a mí. Me acuerdo que cuando tenía 15 años, mi familia vivía afuera. Y... Yo te escuchaba todas las noches. Y me acuerdo que una noche estaba re frustrada. Sentía que había algo conmigo que estaba mal. Y te llamé. No. Sí. No, es que te dije. Me dijiste que todo iba a estar bien si me acostaba temprano y hacía los deberes. No, qué horror. Por favor. No, pero en serio. Me ayudaste. Soy la peor de todas, pero prometo que me voy a comunicar. Buen día, jovencitos. Buen día, Miguel. ¿Cómo durmieron anoche? ¿Alguien durmía anoche? Yo sí. Yo dormí solo en mi avión, sin copiloto. Dormí como un bebé. Es más, hasta me hice piché en la cama. No tocaba, Miguel. Yo los voy a venir a visitar, ¿eh? ¿Les gusta o no? Buenas, buenas. Hola. Hola. Miren lo que encontré entre los papeles de Alex. A ver. ¿Qué es? Es el artículo que escribí cuando Alex fue echas una beca para estudiar afuera. ¿Te acuerdan? No está mal, ¿eh? Estilo claro y limpio. Económico. Solo tiene un toque perfecto de fanatismo ideológico. Me acuerdo que Alex se arrena fue cuando escribiste eso. Porque se enojó. Si lo hice famoso. O lo va a guardar porque no le gustó. Y por eso también guardó la nota de admisión. Che, Nico. ¿Vos sabés que yo colecciono direcciones y justo me falsa la tuya? Bueno, pero... Por un tiempo vas a encontrar a Nico acá. Se va a quedar trabajando en la Casa del Fondo con Chloe. Con Chloe. Bueno. Me parece que hay como cierta simetría en eso. Simetría. Chicos, ¿a qué hora sale su homies? Así lo llevo hasta la parada. No, no. No va a ser necesario. Sara, Gastón, hicimos una votación secreta. Y no nos iremos. No nos iremos nunca. Yo me quedo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!